Vamos a jugar con la niña en carnaval, mi juguete yo te voy a enseñar Vamos a jugar con la niña en carnaval, mi juguete yo te voy a enseñar tengo una muñeca vestida de azul. Pase judú, judú padero. Yo tengo enemigo una aguja en hoy y yo vi en la cabeza, una aguja de ganchillo. Suerte, yo tendré suerte, porque voy a jugar. La lo, la loquería del tapadero que va a tocar. Ha salido un niño con 1500 euros. ¡Han salido dos! ¡Cinco miremos! ¡Han salido tres! ¡Será mejor que te acorde! ¡Han salido tres! 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 ¡Han salido tres a su puerta, tú miras mi cabecita, miras mi puerta, miras mi puerta. Murcia tiene el poder, Murcia tiene el poder, se llama que a mí me quito porque Murcia tiene el poder, disputan su inteligencia, Murcia no hay cartagenero, después de los japoneses, dicen que son los primeros, los asiáticos son muy listos, pero somos los punteros, el asiático creo que fue creado por cartagenero. Que va a tener poder, que va a tener poder, y si hay alguien poderosa, cartagena, cartagena quiere el poder.